Hace aproximadamente un mes, nos sorprendíamos con la noticia de que Carlos Arabia dejó de ser vocalista de una nueva banda. En este caso, Banda La Adictiva, quienes volvieron a presentarse este fin de semana en West Palm Beach, sin el que ha sido su vocalista estos últimos tres años. Chicos, Carlos Arabia ya no es parte del grupo, se comunican ustedes con él, ¿saben algo de él? Sí, claro, sabemos que está preparando algo nuevo. Carlos, los términos en los que él está con la oficina, pues él nada más lo sabe, el por qué también él lo sabe. Entonces nosotros tenemos nada más una explicación que es seguir trabajando aquí en La Adictiva y a él agradecerle por el tiempo que estuvo con nosotros, su amistad, su compañerismo y su profesionalismo, de verdad, es de admirarse. Un abrazo, lo queremos y de verdad La Adictiva sigue trabajando. Él a lo mejor va a hacerlo de manera separada, pero de verdad agradeciéndole lo que hizo aquí en La Adictiva y lo que logró con su carrera, ¿no? Esta no es la primera vez que Saravia deja una banda de primer nivel. Recordemos que el cantante formó parte de Banda El Recodo, Banda Recoditos, y luego de una corta carrera en solitario, comenzó su nuevo trabajo como vocalista de Banda La Adictiva, con quien tampoco ha podido aguantar. Decía que se sentía desaprovechado en el grupo. ¿Qué opinas sobre eso? Pues esa ya sería cuestión de él y la oficina, ¿no? Como lo hemos dicho en varias ocasiones, las oportunidades creo que se van dando. Nosotros nos han dado la oportunidad, entonces a él también a lo mejor se le ha dado una oportunidad. No sé de qué manera o en qué términos habrá quedado con la oficina, pero yo siento que, por lo menos yo, lo aproveché muchísimo porque le aprendí muchísimas cosas. Estuvo alrededor de tres años. Según Saravia, la decisión fue de Andrés Valdés, dueño de la banda, quien incluso habría bajado literalmente a Saravia del escenario antes de cantar. ¿Qué le aprendí? Bueno, a mí no, es muy profesional, es una persona muy ética, muy correcta, le gusta mucho, es muy perfeccionista, que a veces a lo menos no se puede, pero siempre, gracias a Dios, él tiene la capacidad de darle solución a muchas cosas que uno a lo mejor no entiende porque no ha pasado por tantas cosas, pero se lo agradecemos de verdad a todo corazón. Ha habido mucho respeto de nosotros, para ella lo va a ver siempre, la admiro mucho. Cuando yo llegué a la vida de Juan, Juan ya tenía muchísimo tiempo de haber terminado esa...